Las farmacias de la semana pasada hemos recibido muy poca cantidad de unidades de medicamentos. Las droguerías han, de alguna manera, retaseado esa entrega. Los laboratorios han suspendido las ofertas, los transfer que les llamamos nosotros. Estamos en una situación que también nos han bajado los créditos, es decir, que nosotros tenemos un crédito semanal para consumir en cada una de las droguerías que compramos y esos créditos han sido disminuidos, para lo cual, si la farmacia sigue vendiendo lo habitual que venía vendiendo, no le va a alcanzar para reponer las mismas unidades que venía reponiendo. Así que el problema está en los stocks de la farmacia que se están tiendo a achicar y eso, bueno, obviamente que tiene una consecuencia que el paciente cuando viene no encuentra el producto, sino también puede llegar a tener una consecuencia económica muy pesada con la farmacia si llega a haber un corrimiento de precios y la farmacia se encuentra con el stock disminuido. ¿Podemos entender la operatoria de una farmacia? A ver, yo soy un farmacéutico, tengo que comprar medicamentos. ¿Hablo con quién? ¿Con los laboratorios o con droguerías? No, nosotros mayoritariamente le compramos todos a las droguerías. Nosotros pedimos los pedidos habitualmente, estamos haciendo pedidos a la mañana y a la tarde, muchas veces directamente por web, y bueno, ese pedido a veces no viene porque la droguería baja el stock o baja diciendo que no tiene los productos o le pedimos cuatro y nos manda uno o nos dice que no nos alcanza ya el crédito que tenemos para comprar. Bueno, por eso, ese crédito, viene el producto, ¿cómo lo pago? Nosotros compramos toda la semana, a veces son de sábado a sábado, algunas droguerías de lunes a lunes, eso cierra un resumen y ese es nuestro compromiso de pago, es decir, compramos toda la semana y pagamos generalmente a 15, 21 días, ese es el compromiso de la farmacia. Ricardo, respecto a la demanda de algunos medicamentos, por supuesto, unos son más demandados que otros, ¿con cuáles están teniendo inconveniente, por ejemplo, que los jubilados necesitan y no están o que determinada población necesita con respecto a una problemática y no está? Mirá, acá no tenemos un problema puntual de un medicamento que falte o de una monodroga que esté faltando, lo que está pasando es que por ahí, depende qué droguería sea con la cual esté comercializando la farmacia, se encuentra con diferentes posibilidades, es decir, hay droguerías que han dado de baja a laboratorios enteros para no venderlos, para lo cual, si esa farmacia está reponiendo en esa droguería, se va a encontrar con que esos productos de ese laboratorio no van a estar, lo que sí, que se quede tranquilo la gente, que mientras la farmacia esté pudiendo reponer, no importa la marca de diferentes tipos, de diferentes monodrogas, nosotros estamos dispensando y sabemos que el producto nuestro no es como el producto de un corralón de materiales de la construcción que puede decir que vengan otro día o que esperen para construir, nosotros necesitamos dispensando medicamentos y sabemos que la gente los necesita, por eso que de alguna manera llamamos a la alerta de que los laboratorios deberían presionar a las droguerías para que nos dispensen y que nos vendan los productos que ellos dicen estar entregándoles. A ver, no me cierra desde el negocio esto. Usted me cuenta recién que se compra, bueno, todos los días, mañana y tarde, se van reponiendo los medicamentos de stock y que se paga una vez por semana a 15 o 20 días. Ahora, ¿cómo cobra la farmacia lo que es obra social o prepagas? ¿A cuánto cobra? Bueno, ese es otro de los problemas por el cual nosotros necesitamos sí o defender nuestro stock porque la farmacia cuando estamos dispensando a la seguridad social y a los financiadores estamos cobrando a un promedio de 60 días, en algunos casos con obras sociales provinciales estamos cobrando a 100 días, 110 días. ¿Y sin actualización por inflación? No, no, sin actualización obviamente, sí, sí, nosotros el precio que nosotros... No da el negocio, salvo que el porcentaje de ventas a privados sea muy alto, si no, no da el negocio. Y va a depender los mix de cada una de las farmacias, pero bueno, en el caso del mayor comprador de medicamentos que tenemos en este momento que es el PAMI, eso sí está a mucho menos plazos, el PAMI más o menos lo tenemos cerrado, el primer pago lo tenemos rápidamente y cierra 30, 40 días, para lo cual ese es el gran volumen que tenemos, pero sí, con las obras sociales provinciales, con algunos prepagos y con algunas obras sociales sindicales, la farmacia está por debajo de sus costos cuando metemos todo lo financiero dentro del costo obviamente de la farmacia. Ricardo, ¿qué es lo que más margen le da a una farmacia de ganancia? Porque los medicamentos también están acotados en los márgenes, ¿no? Las drogas. Sí, sí, la cadena de comercialización está armado el precio de tal manera que el mismo precio está en todo el país, por eso los márgenes de la farmacia están con el puesto para todos iguales. ¿Qué es lo que más le da? A ver, los medicamentos son los que más... La farmacia está abierta en definitiva y va a vivir de vender medicamentos, ¿sí? Todo lo que es accesorios, lo que es perfumería, lo que son los demás ítems que puede tener una farmacia para vender, como se cobran de contado, es algo rápido, entonces eso es lo que de alguna manera hace que el flujo de dinero empiece a aparecer. Con las altas coberturas que tenemos de la seguridad social, la caja nuestra es una caja seca, decimos nosotros, porque cada una de las dispensas que hacemos se lleva en una bolsa de medicamentos y no nos dejan absolutamente ningún valor. O si queda algún valor lo pagan con tarjeta de crédito o débito, para lo cual queda en el banco o queda con también descuentos bancarios que en este país para lo que es una transacción de medicamentos son muy altos, la verdad, los costos que tienen esas transacciones. Así que sí, la verdad que la farmacia hoy está muy complicada. ¿Cómo viene el costo?